Hola que tal amigos y familiares, como están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla Marcos Carrillo y les quiero grabar este mensaje por este conducto. Es un mensaje de fe y esperanza, de que muy pronto vamos a salir de este grave problema. Si seguimos las indicaciones que nuestras autoridades nos están dando. Recuerda, aunque suene un poquito trillado, aunque te canses de escucharlo, quédate en casa, quédate en casa. Lávate las manos constantemente, usa tapabocas. El enemigo ahí está, es un enemigo invisible, que podemos vencer si seguimos las indicaciones. Esto no es un juego, nadie lo inventó, ahí está ese problema. Tenemos que combatirlo. Por favor, no lo tomen a juego, ni a la ligera. Vamos a seguir las indicaciones, quedémonos en casa. Saben que los quiero mucho, que siempre estamos en constante comunicación. Y bueno, estamos en este momento parados por un tiempo, pero verán que esto va a pasar. Va a pasar y con mucha fe y esperanza en Dios. Bueno, cuídense mucho y seguimos en comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.